Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo FANTRI. Esta vez estamos en agencias nacionales de Ibaquil, San Andrés, La Costa. Bueno, un poco de agencias que ahorita van a ir conociendo y vamos a hacer un recorrido por todo el departamento del Quindío porque es importante que de otras ciudades nos conozcan y traigan todos esos turistas que necesitamos aquí en nuestra región. Así que acompáñenme en este nuevo FANTRI. Quindío, destino de las agencias, quinto de San José, es lo mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Estamos muy contentos desde One B Viaja Contigo recibiendo hoy la agradable visita de agencias nacionales e internacionales quienes vinieron a conocer nuestro proyecto. Claro que sí. One B Viaja Contigo es una agencia de viajes que se caracteriza por mostrar estas casas. Este alojamiento que es un alojamiento en fincas Panaca, en el territorio Panaca, fincas hermosísimas para que todo el mundo conozca y además promovemos todos los atractivos de nuestro hermoso y bello Quindío. Desde Casanare estamos visitando este hermoso departamento, el Quindío con una cordial invitación para poder promocionar y hacer un intercambio cultural, turístico y artesanal donde podamos unir los dos departamentos, tanto Quindío como Casanare y que hagamos una sola familia y que nos conozcamos, este Colombia tan maravilloso que es. Yo vengo desde Panamá, represento a la agencia de viajes Royal Tour. Estoy participando con la Cámara de Comercio del Quindío. En el día de ayer estuve en la rueda de negocios. Me pareció sumamente importante todas las citas que obtuve. Siento que hay demasiada información en la cual me estoy llevando para Panamá para hacer el tema de paquetes y poder vender el producto en sí. Quindío, destino de experiencias, a la siente de Cabrera, usted hace lo mejor. Bienvenidos a este segundo día de este fan trip nacional, internacional, con 19 agencias nacionales, internacional. Hoy es nuestro segundo día y despertamos en el Hotel Paraíso Cafetero. Un hotel, la verdad, muy bonito, muy grande. Además, yo no puedo aprovechar cada espacio. Así que, quiero que vengan y disfruten con nosotros de este segundo día de fan trip. ¡Quindío, destino de experiencias! ¡Paraíso Cafetero de lo mejor! Ya que no adivinan en dónde estoy, les voy a mostrar, tienen tres segundos para que piensen, es uno de los municipios más turísticos del departamento. Finlandia, estamos aquí en la Colina Iluminada, visitando con estas agencias nacionales y con una agencia internacional en este fan trip. ¡Quindío, destino de experiencias! ¡Paraíso! ¡Paraíso Cafetero de lo mejor! ¡Quindío, destino de experiencias! ¡Paraíso Cafetero de lo mejor! Bueno, continuamos con este recorrido y llegamos a Poquilla, visitar el Hotel Tierra Maravilla, un lugar que tiene, en realidad, varias maravillas para mostrar y además queda muy, muy, muy cerca de Salento y está en Poquilla. Así que, invitadísimos y vengan y conocen con nosotros Tierra Maravilla. Terminamos nuestra visita en Tierra Maravilla, aquí en Poquilla, en Salento. Ya vamos directamente al pueblo. La verdad que quedó nos sorprendido con esa mentalidad de estos empresarios jóvenes. Así que, acompáñenme para seguir en este fan trip. ¡Quindío, destino de experiencias! ¡Pierre Maravilla, lo mejor! Bueno, este fan trip continúa y en esta ocasión estamos en Salento con estas agencias nacionales y una internacional que nos está acompañando para conocer nuestro departamento. Vamos a dar un recorrido por el pueblo y quiero que ustedes estén con nosotros. ¡Quindío, destino de experiencias! ¡Salento, lo mejor! Bueno, y como todo lo bueno termina, rápido, llegamos al Hotel Campestre de la Aldea donde ya es la última estadía de esta visita nacional y de esta visita internacional. Quedamos muy contentos, muy satisfechos de que todas estas agencias nos hayan visitado. Recuerden que esto es un esfuerzo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío junto a entidades como la Alcaldía y la Gobernación. Así que, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a las agencias que nos visitaron y recuerden que esto es Quindío, destino de experiencias. ¡Nos vemos!